Oleg Mikhailov creció en una familia militar. Su padre, abuelo y bisabuelos eran oficiales. Ingresó a una universidad civil, pero pronto se dio cuenta de que la carrera de científico no le atraía. En el otoño de 1993 tomó una licencia académica y se alistó para el servicio militar contratado por el ejército ruso. Hasta enero de 1995 sirvió en los Urales. El 10 de febrero de 1995, a petición propia, fue enviado a Chechenia como parte del 276 Regimiento de Fusileros Motorizados de Ecaterimburgo. En sus memorias resalta sin tapujos las peculiaridades, las miserias, la profunda decadencia post-soviética y la desilusión de un joven al participar en una guerra tan complicada como la que ocurrió en Chechenia. Comencemos con estas interesantes memorias de guerra. Preludio. Volamos a Mosdok. Éramos 23 voluntarios contratados de Ecaterimburgo. El equipo estaba formado principalmente por hombres entre los 30 y los 40 años, pero uno, el mayor, tenía 47. Casi todos tenían experiencia en combate. Principalmente, por supuesto, afganos. Pero había otros. ¿Abshasios, Karajovianos, Ochti? Para algunos esta no era la segunda, sino la tercera, cuarta o hasta incluso quinta guerra. Yo solo tenía 23 años, era joven y despreocupado, y este fue mi bautismo de fuego. En Chechenia. Soñé que estábamos volando nuevamente en el avión AN-12. Las ventanas estaban todas rotas y la basura fría y húmeda con nieve se extendía por la cabina, metiéndose en los ojos, las orejas y el cuello. Crackeando mis dientes, me desperté y recordé que estaba acostado sobre un impermeable extendido sobre un piso de concreto en un hangar gigante, azotado por el viento, sin ventanas ni puertas. El techo del hangar parecía un campo de ajedrez, a través de las celdas blancas de las cuales la misma basura húmeda con nieve se derrama directamente sobre mi cara. Me dolía la garganta, me dolía la cabeza, mi nariz no respiraba, mis ojos estaban llorosos. El joven despreocupado se había resfriado. Gimiendo y superando la enfermedad, me subí a la bolsa de lona. Tomé dos tabletas a la vez, aspirina y biceptol. Tomé un sorbo de frasco de vodka helado y recostándome, me congelé, respirando con dificultad. Después de descansar un poco, volví a acumulgar. Encendí un cigarrillo y comencé a inspeccionar las tropas que me habían sido confiadas. Al acercarme a la zona de aterrizaje, vi que mis compañeros estaban descargando un enorme helicóptero con un cargo 200. No sé a quién se le ocurrió el hermoso cuento de hadas sobre los ataúdes del zinc en Afganistán. Nuestros muertos en Chechenia estaban envueltos en abrigos, impermeables, frazadas y sólo pedazos de lona. Muchos estaban terriblemente mutilados y algunos parecieran haberse quedado dormidos. Estos fueron los primeros cadáveres que vi, y me estremecí un poco. La captura de Grozny terminó una guerra posicional abierta y comenzó una guerra vil, astuta, partidista y de sabotaje. Si en Grozny triunfó la terquedad y el coraje ruso, entonces en las montañas triunfó la astucia. Más tarde, muchos soldados que sobrevivieron al asalto de Año Nuevo en Grozny admitieron que, a pesar de las terribles pérdidas, era más fácil luchar allí que en las montañas de Chechenia. Habiendo descendido el 18 de febrero al valle entre la cresta y las afueras del norte de la ciudad, esparcimos puntos de control a lo largo de todos los campos verdes, que eran laberintos de zanjas, cinturones de bosques, viñedos, jardines, cabañas de verano personales y edificios de dos pisos. Nos instalamos en una pequeña casa con un chicheno llamado Ramsay. Era un tipo bastante decente. Nos traía pasteles frescos, leche, té, azúcar, sal, agua, etc. Por eso lo toleramos, aunque tratamos de no hablar nada grave en su presencia. Según los extraños conceptos locales de los chechenos, Ramsay era un hombre pobre. Tenía dos casas, tres caballos, dos vacas, un pequeño rebaño de ovejas. No tenía esposa ni hijos. En algún momento dijo que tenía un hermano pero que no sabía dónde estaba en ese momento. Seguramente el hermano de Ramsay estaba en algún lugar luchando probablemente contra nosotros, los rusos. Una vez llegó un oficial especial del regimiento y llevó a Ramsay al filtro. Allí fue golpeado toda la noche por la policía de investigación y por la mañana nuestro comandante de compañía fue tras él. Se lo quitó a los policías locos y les dijo que Ramsay era un buen checheno. En esta guerra los chechenos nos odiaban y nosotros los odiábamos también, pero Ramsay era bueno con nosotros. Debíamos protegerlo. Nuestro médico entonces lo trató. Nos informaron que la noche del 23 de febrero podría haber sorpresas. Hacía exactamente 50 años en ese día que comenzó la deportación de la población chechena por parte de Stalin. Un grupo de especialistas de Rostov llegó a nuestro bloque. Tenía la idea de preparar una emboscada entre los bloques de la octava compañía y Sodavaya, asumiendo que los civiles diurnos de este pueblo eran los muyahidins de la noche, haciendo sus incursiones en la oscuridad y por la mañana volviendo a sus mujeres. Por la tarde comenzó a llover torrencialmente, convirtiéndose en una espesa niebla en medio de la noche, limitando la visibilidad a cero. Los especialistas estudiaron cuidadosamente la disposición de los cables trampa y las minas que habían trazado. Luego se dividieron en dos partes. Un grupo se metió en el campo y el segundo puso su BPR a la vista. En ese momento al amparo de la niebla varios espíritus se acercaron sigilosamente al puesto de control. Nuestro sentinela de infantería, que custodiaba la casa donde descansaban los especialistas, los notó a casi 20 metros de distancia. Gritando salvajemente, arrojó una granada de mano a la oscuridad y comenzó a regar un torbellino de balas a las siluetas entre la niebla con su RPK. Uno de mis compañeros disparó una bengala. Los espíritus se retiraron instantáneamente y desaparecieron en la nieve. Solo los arbustos crujieron. Aparentemente decidieron no aceptar la batalla, ya que el efecto sorpresa esperado no funcionó. Desde todos los puestos la infantería peinaba la vegetación circundante con ametralladoras y granadas. Pronto todo se calmó. Reflexiones finales. Yo estaba desilusionado. Era joven y quería luchar. Me molestó que yo no entendiera las tácticas del enemigo. No me gusta recordar Chechenia. El alma se parte por la mitad. La alegría de darte cuenta del simple hecho de que sobreviviste. Se ve ensombrecida por un sentimiento de culpa ante tus camaradas. Después de todo, los estás dejando allí. Eres un traidor y un desertor, aunque nadie te lo dirá nunca. Una parte de mí permanecerá siempre allí, en Chechenia. Sin duda estas concisas y precisas memorias de Oleg esclarecen mucho sobre la verdadera situación que se vivió en esta terrible guerra intestina de Rusia. Si te ha gustado este video y quieres una segunda parte de estas memorias más enriquecidas, déjalo en los comentarios. Muy pronto volveremos narrando más batallas y episodios de estas dos guerras en el Cáucaso, que son absolutamente interesantes. Yo soy el Cato Historiador, te deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video.